Ojo, se viene una nueva reforma tributaria. Informa el ministro Bonilla al portal Primera Página que ha creado una pequeña comisión al interior del Ministerio de Hacienda para preparar la próxima reforma tributaria que se llevará al Congreso próximamente, tal como lo anunció el presidente Petro. Se buscaría un efecto fiscal neutro resultante de bajar el impuesto de renta a las sociedades y subirlo de manera equivalente en términos de recaudo a las personas naturales que ganen más de 10 salarios mínimos. Las personas naturales con este nivel de ingresos son pocas y por tanto la elevación de sus tarifas tendrá que ser enorme para compensar la rebaja de las tasas marginales del 35% al 30% en la que se está pensando para las sociedades. El debate se abre pues próximamente en torno a cuatro grandes temas. Primero, se justifica una nueva reforma tributaria solo después de un año de haber sido expedida la anterior. Segundo, la aritmética es bozada por el gobierno y la neutralidad, o sea, lo que se sacrifica por la reforma tributaria.